Venimos acá en una forma de juntada plural para poder debatir un poco, charlar, compartir experiencias y demás sobre toda esta movida sobre el aborto, que el 8 de agosto se va a votar por la ley. Bueno, esta movida se da a nivel nacional el día de hoy, en todos lados se están haciendo pañuelazos, marchas y demás. Y es una previa simplemente para lo que viene el miércoles. Sabemos que hay dos posturas muy bien identificadas y definidas desde el lugar que ustedes están promoviendo hoy. ¿Cuáles son sus fundamentos para estar a favor del aborto? Nuestros fundamentos son bastante claros, creo que ya los estamos explicando hace bastante tiempo. Y quienes pretendan oponerse al día de hoy es simplemente uno querer hacerse cargo de una cuestión de salud pública que está en la sociedad instalada hace muchísimo tiempo, durante toda la historia se realizó el aborto, existe y va a existir siempre. Así que lo que hay que hacer, lo ético no es dejarlo de lado en la clandestinidad, sino hacerse cargo y ponerlo en el debate político. El Estado se tiene que hacer cargo de una realidad y bueno, lo único que se pretende con una ley es cuidar a quienes pretendan acceder a esta práctica abortiva. Lo único que se logra con la prohibición es mantenerlo en la clandestinidad y que mujeres pongan en riesgo su vida. Bien, sabemos que en las redes sociales hoy por hoy este debate también sigue su curso en estos días. Y bueno, hay manifestaciones, palabras, frases que hieren, que uno lee, que se escucha. En este sentido, ¿por ahí qué postura toman ustedes en relación al respeto de la opinión de cada uno? En lo personal, la experiencia que tenemos acá en San Carlos, por lo menos entre nosotros, siempre estamos dispuestos al debate entre todos. Si alguien quiere venir a plantear una postura diferente, de ninguna manera lo vamos a faltar el respeto ni nada. Siempre tenemos presente el respeto y el poder contestar preguntas, porque a veces uno piensa o uno está ofuscado con alguna opinión o demás y es porque realmente nadie se tomó el tiempo de contestarle a uno o así. Entonces, siempre está bueno charlar. En lo personal, acá en San Carlos nunca tuve una experiencia diferente en las reuniones que hacemos así públicas. ¿Creen que estos espacios habilitan ese diálogo, ese pensar de un lado, del otro, pensar distinto? Sí, nosotros pretendemos en realidad que justamente las personas que tienen una postura todavía neutral o que no están pluralmente informadas, vengan acá, se concentren con nosotras, porque no somos personas cerradas y realmente nos gusta y es informativo para todas. Así que nada, esperamos que vengan. De hecho, las primeras reuniones que hicimos, si bien eran en el marco de Unión a Menos, o del 8 de marzo, se dio muchas veces el debate sobre el aborto, que es algo que milita mucho el feminismo y también dentro del feminismo hay ideas contrapuestas. Entonces, fue muy productivo. ¿Hay historia de feminismo en San Carlos o comienza, digamos, con ustedes, con la juventud, con este grupo que vienen conformando? Yo, la verdad, que no había, no sé, de antes. Yo sostengo que el feminismo está implícito en muchas experiencias. Por ejemplo, que haya escritoras, San Carlinas, para mí ya es feminista. El hecho de que haya mujeres haciéndose cargo de su propia vida y estableciéndose dentro del mundo artístico, que se nos ha negado a lo largo de la historia también, me parece feminista. Exacto. ¿Qué pasa después del 8 de agosto, si se vota o no esta ley? Desde el otro lado, por así decirlo, se está tirando la forma de pensar de que vamos a dejar de lado esta lucha, pero nada que ver. Vamos a seguir con los pañuelos, que ya es una bandera dentro de los colegios secundarios y he visto primarios también, así que no, no va a quedar en esto, no va a quedar solamente estancado dentro del Congreso. Así que nuestra lucha va a seguir y es una realidad que se está dando a nivel mundial porque he visto hoy que se realizan convocatorias, de hecho en Perú, España, México, en Estados Unidos, en un montón de lugares para apoyarnos. Así que bueno, no es una realidad que se estanque acá.